Les quiero recomendar una planta, mirad aquí la tengo, esta es una raíz, esta raíz se llama simicífuga, esta simicífuga, nos va a ayudar para cuestiones ginecológicas, es simicífuga racemosa, así se llama, hay unos que aprovechan las ramas, las hojas, pero en esta ocasión yo aprovecho las raíces, es aquí, ahí me llegó, tengo mi bolsita, déjame ver si te puedo enseñar más plantas para que la puedas ver, aquí bueno para el video, para el video la memoria, estamos transmitiendo en tres cámaras al mismo tiempo, entonces es donde vamos a mostrar. Ok, ya, ya, la simicífuga, bueno además aquí te voy a decir, miren aquí tengo yo la tintura, la acabo de hacer en la mañana, ya se está pintando, miren todavía está sacando burbujitas, ustedes cuando hacen las tinturas seguramente se están, se dan cuenta, a ver permítanme porque aquí tenemos un problema, ok, cuando pones agua, cuando tienes alcohol y le pones agua, empieza a generar burbujitas, ahorita antes de empezar el programa lo empecé a hacer, todavía está caliente, ya ven cuando hay la reacción de alcohol con agua, se genera calor y todavía está sacando burbujitas, quiere decir que todavía la raíz se está hidratando, y si miren, si está hidratando, porque yo había llenado hasta el cogollo, hasta arriba había llenado de agua y de alcohol, y miren cómo se está bajando, se bajó el nivel, ahorita le voy a poner un poquito más de alcohol ahorita que se acabe el programa, y sí, o sea, porque se está llenando, se está hidratando, la raíz está seca y entonces se bajó el nivel, y bueno, ahorita lo arreglamos esto, para qué me va a servir la simicífuga, me va a ayudar para todos los problemas ginecológicos, si las chicas tienen cólicos menstrual, cuando hay, como ahorita me están refiriendo, que hay sangrado vaginal, te va a ayudar mucho esto, cuando hay quistes, cuando hay tumorcitos, cuando hay problemas ginecológicos, la simicífuga va a ser una solución muy buena, sí, simicífuga racemosa, pero principal también, para lo que les quería hablar de esto, es para la menopausia, porque la gran mayoría de las damitas, como ustedes que son las que están en mi canal principalmente, el 70% de las personas que ven mis videos, son damas, son mujeres, y son mujeres mayores del 75% de 35 años, entonces quiere decir que se están preparando, a lo mejor no están cercano, pero a la menopausia, pero sí, más de la mitad de las personas que ven mis videos, son mujeres mayores de 45 años, qué quiere decir esto, que son mujeres que se están preparando para la menopausia, o ya están entrando a la menopausia, normalmente es después de los 45 que entran en esto, y bueno, este es un periodo en el cual van a tener, pues síntomas, entramos en un periodo, entran un periodo de las damas, donde entran con síntomas adversos, donde más del 30% según investigaciones científicas, que estuve viendo, más del 30% en verdad, son síntomas muy, pero muy, pero muy fuertes, es porque es un cambio hormonal, todo lo que empieza acaba, entonces cuando entran a la, a la, cuando las niñas cumplen sus 10, 12 años, bueno, depende, ahorita cada vez más, más temprano empiezan a menstruar las niñas, ese es el inicio de su periodo fértil, y entonces la menopausia se convierte cuando se acaba este periodo de fertilidad, pero qué gran bendición que tienen las damas de poder dar la vida, de estar, de estar en este periodo fértil, pero cuando empiezas a perder tu capacidad de reproducción, vienen cambios a nivel mental, pero también a nivel físico, a nivel mental la mayoría de las damas empiezan a tener ese problema, porque dicen, ya no sirvo, ya no tengo, ya no, sienten que ya perdieron su valor, piensan que, piensan que ya se volvieron, no sé, estoy envejeciendo, son palabras que yo he escuchado de las damas, o que me han puesto en la parte de abajo, es que ya, a mis 50 años ya no sirvo, no, mira, imagínate cómo va a ser tu vida ahora, ya cuando ya no puedas menstruar, cuando ya te olvides de ese, de ese periodo, y ahora sí vas a empezar a vivir con plenitud, ¿sí? Entonces esta planta que es la simisífuga, nos va a ayudar para esos síntomas como son los sofocos, como son los sudores nocturnos, cuando son las palpitaciones, es el insomnio y la resequedad vaginal, ¿sí? Para esto nos va a ayudar y va a funcionar de una forma muy fuerte, porque es una planta que trae fitoestrógenos, ¿qué son fitoestrógenos? Son estrógenos, son hormonas femeninas, pero fito significa plantas, entonces son hormonas que provienen de fuentes vegetales. Entonces, ¿cómo la puedes consumir? La puedes consumir a lo mejor en una infusión, nada más que como es una raíz, como es maderosa, va a ser difícil que le puedas extraer por medio de las infusiones todos los principios activos, ¿qué es lo que pasaría? Que tendrías que estar usando mucha planta nueva si utilizas solamente infusiones. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es que la puedas hacer tú en una tintura y la tintura es así como yo la hice. ¿Cómo hice yo esta tintura? Esta tintura está en medio galón, medio galón es casi dos litros, ¿sí? ¿Cómo lo hice? Aquí le puse 190 gramos, no, 180, 180 gramos de planta, de raíz, más bien, raíz seca, le puse 180 gramos y completé hasta esta parte de aquí, le completé con agua, con alcohol del 96, ¿sí? Y el resto fue con agua. Aquí lo que pasa es que la raíz está seca y por eso, miren, sigue bajándose el nivel porque la raíz se está hidratando y el agua, miren cómo está cambiando de color. A pesar de que le di su lavada, la dejé con agua y le puse bicarbonato para que se eliminaran algunos tóxicos que pudiera haber por ahí. La dejé un momento. Esta raíz en sí en realidad estuvo toda la noche en agua pero todavía, miren, tienen algunos sólidos por ahí que son parte de la raíz. De todas maneras, esto va a permanecer durante 28 días, va a permanecer aquí en el frasco, va a permanecer en un lugar oscuro y ahorita lo voy a llevar, le voy a poner una bolsa negra, lo voy a meter dentro de una caja porque así es como yo trabajo mis tinturas, adentro de una caja y va a permanecer 28 días. La caja constantemente la estaré moviendo, no sé, cada día o cada dos días la caja se mueve. Entonces, como yo muevo la caja, estoy moviendo varias tinturas al mismo tiempo. Esto hace que sean más rápidas mis tinturas y ahí cuando cumpla 28 días, lo que voy a hacer es que la voy a filtrar. ¿Cómo la voy a filtrar? Con este, estos filtros de café, con lo que filtra suelto el café, ese papel. Tengo mi embudo, pongo el filtro de café. Ya lo he mostrado yo en otros... Uy, te pasó la basura. Siempre pasa cuando estoy haciendo videos. Ese filtro de café, bueno, lo voy a poner, se filtra y ya después, cuando ya se filtró, se puede poner en un frasco. Tiene que ser en un frasco ámbar. No lo pongas en frascos de transparentes porque se pierde propiedades. Y va a permanecer la tintura que tiene que permanecer en un lugar fresco, en un lugar que no haya mucho calor y para que no pierda principios activos. ¿Cuánto tiempo va a permanecer en una tintura? Las tinturas estas tienen que... La teoría nos dice que deben durar 90 años, pero cuando tú abres la tintura, cuando estás abriendo y sacando gotas, normalmente la estás contaminando porque el tubito cuando lo sacas, aquí hay virus, bacterias y hongos en el ambiente. Entonces tú cuando lo sacas, como que se adhieren esas bacterias y tú las integras, no se va a contaminar de que vaya a hacer daño. Pero sí lo que va a pasar es de que si lo dejas por mucho tiempo, van a empezar a tener pequeños solutos en la parte de abajo, sólidos que se quedan en la parte de abajo. Pero una tintura de estas, si tú estás consumiendo 5 gotas 3 veces al día, te dura como 3 meses. Una tintura, estas son 50 mililitros, es la presentación que nosotros manejamos. Hay algunas tinturas que se manejan en 20 mililitros, pero como la vas a estar utilizando durante un año más o menos, porque es lo que podría durar la menopausia, es mejor eso. En el caso de las chicas que tienen cólico menstrual, o son trastornos que de plano, muchas veces las noquean, es un golpe tremendo. El día que tiene la menstruación, ese día prácticamente no circulan, ese día les pega muy fuerte. Pues para esas chicas pueden usar también las gotas de simisífuga y les va a ayudar muy bien, para poder mejorar. Entonces, bueno, ¿crees que a alguna chica le pueda beneficiar esto que te estoy diciendo? Comparte el video, ponme en la parte, estoy usando la simisífuga y me sentí así, me sentí así, me sentí. Ponme en la parte, comenten, por favor, y van a ver que otras personas, con tu comentario vas a ayudar a que otras personas confíen de que esta planta sí les va a servir muy bien. Bueno, reciban mil y un bendiciones. ¡Gracias!